El mundo ama las especias. Ingredientes exóticos de muchos de nuestros platos preferidos han revolucionado nuestra manera de comer. Pero la búsqueda de estos sabores asombrosos que ahora encontramos en cualquier cocina cambió el curso de la historia. En este viaje descubriremos cómo las especias forjaron el mundo moderno, visitando algunos de sus exóticos lugares de origen. Hasta conocer cómo estas aromáticas y maravillosas sustancias llegaron a nuestra mesa. Voy a reunirme con personas que dependen de ellas para subsistir y a seguir la ruta de los primeros buscadores de especias. Imperios creados y destruidos, inmensas fortunas amasadas e incontables vidas perdidas en uno de los periodos más emocionantes de la historia de Occidente. Y todo en nombre de las especias. ¡Vamos! ¡Adelante! La ruta de las especias. Azafrán y vainilla. Las dos especias más apreciadas en el mundo actual se han extendido por todo el planeta gracias a algunas de las mayores conquistas de la historia. Voy a viajar por la ruta de la Azafrán, el Oro Rojo, desde Marruecos hasta España, siguiendo la huella del Imperio Musulmán. Y daré el salto al Nuevo Mundo para descubrir cómo la vainilla mexicana se ha convertido en uno de los sabores más valorados. Mi viaje comienza aquí, en el Alto Atlas de Marruecos, donde intentaré descubrir la historia de una especie que Alejandro Magno utilizaba en el champú y Cleopatra en el baño. En la Biblia se cantan sus excelencias. Y es tan antigua que sus verdaderos orígenes no están claros. Pero hoy es muy conocida por ser la especie más cara del mundo. El azafrán. Pero ¿por qué es tan caro? ¿Cómo es posible que llegue a alcanzar el escandaloso precio de 4.700 euros el kilo? Este es un buen sitio para averiguarlo. Azaís es el centro de la región productora de azafrán, aquí en Marruecos. Todos los miércoles, los cultivadores bajan hasta este mercado, desde los pueblecitos y asentamientos situados en las montañas cercanas para vender su producto. Y lo más extraordinario, tratándose de Marruecos, es que no hay un solo turista a la vista. Y nadie me atosiga para que le compre una alfombra o acepte una taza de té. Aquí solo se comercia. Dios mío, parece un monstruo. Un dinosaurio. Es fantástico. Aquí puedes comprar de todo. Reptiles desecados, dátiles, bocadillos de pescado. Pero lo que no he visto por ninguna parte es azafrán. Y eso que estamos en el corazón de la región productora más importante de Marruecos. Espero que alguien de aquí pueda ayudarme a dar con él. La familia de Mahfoud Mohidin se dedica al negocio del azafrán desde hace generaciones. ¡Bienvenida! ¡Qué maravilloso color! Muy bonito. ¿Y es del azafrán? Sí, sí, es de de azafrán. Puede verlo. ¡Qué color tan intenso! Sí, oro rojo. ¿Oro rojo? Sí que lo parece. Sí. Por fin encuentro el azafrán. El estigma es traído de una diminuta flor de color morado. Bonito color. Bonito. Pero el olor es extraño. Huele como ahumado. Y un poco a miel. Huele bien. Sí, pero no sabría describirlo. Ya. ¿Lo probamos? Un placer. Delicioso. Sí, delicioso. Me va a gustar este viaje del azafrán. Estoy segura de que haré grandes descubrimientos. Gracias, me hace feliz. Los bereberes cultivan y venden el azafrán en esta zona desde hace miles de años. El mercado está en pleno apogeo, ¿verdad? Cuánto bullicio. Pero yo sigo sin ver azafrán en los puestos. Ya. Especias. Sí. ¿Azafrán aquí? No, azafrán aquí no. Imposible. No me mire como si estuviera loca. El azafrán es como el oro. ¿Usted quiere ver azafrán? A eso he venido. Pues venga por aquí. Sí, aquí hay un puesto de azafrán. Aquí puede verlo. Madre mía. Buen azafrán. ¿Lo tienen guardado? Sí, claro. El azafrán debe su fama a su sabor y también a su color, como demuestra esta sencilla prueba. Y este es de máxima calidad. ¿Así es como se sabe si es bueno? Sí. Digamos que yo quiero comprar toda esta cantidad. Sí, serían 5 gramos. Están mirando todos porque voy a comprar mucha cantidad, ¿no? 5 gramos, ¿cuánto sería? 200 dirhams. Sí. Casi 24 euros por 5 gramos. Sí. Entonces, compro. Mahfoud conoce a todo el mundo aquí, absolutamente a todos. ¿Usted vende azafrán? Sí, sí, por si quiere comprar más. Se lo está vendiendo. Sí, sí. ¿Usted lo cultiva? ¿Le gustaría ver la flor de la azafrán? Pues claro, ¿es posible? Sí, donde las cultiva. Sí, me encantaría. Ahmed tiene un huerto. ¿Puedo visitarlo? ¿Me dejaría verlo? Ahmed vive a unos kilómetros del mercado, en una zona demasiado árida para que crezca nada. Ahmed, vives en un sitio precioso. Sí. Mirad eso. El campo de azafrán está aquí. ¿Hasta allí abajo? Sí, desde aquí hasta allí. Es como un pequeño oasis. Sí, sí. En medio de este paisaje tan seco. Al azafrán le gusta el clima seco. ¿El clima seco? Sí. Todas las familias tienen un campo. ¿En serio? ¿Todos cultivan azafrán? Sí, todo el mundo. Nunca imaginé que en un terreno tan árido pudieran crecer unas flores tan delicadas. Y esta es la flor del azafrán. Ahora veo a qué se refería. Es igual que la que yo tengo en casa. Pero sin... Pero sin esto, claro. La diferencia es el estigma rojo brillante, la parte femenina de la planta, que una vez seca, se convierte en azafrán. ¿Entonces tienen que extraer esto? Sí. ¿A mano? Sí. ¿De cada flor? Sí. Es muchísimo trabajo. Ahmed desciende de una larga estirpe de cultivadores de azafrán. Sus técnicas secretas se han transmitido de generación en generación, incluido el sistema de riego de sus huertos. Ponen un montón de estiércol de oveja. Y cuando entra el agua, va esparciendo el estiércol y así abonan y riegan el terreno al mismo tiempo. Es genial. Viendo este paisaje, nadie diría que se puede sembrar nada. Es completamente árido. Y sin embargo, los bereberes lo convierten en un jardín del Edén, en un campo de azafrán. Es asombroso. Sí, exacto. Maravilloso. Ahmed seca y almacena el azafrán en una sala especial de su casa. Después vende una parte y guarda otra como reserva. ¿Aquí lo guarda? Este es del año pasado. ¿Del año pasado? Sí. Sus ahorros del año pasado. Sí, sí. Les da seguridad. Claro. Imaginemos que un miembro de la familia enferma. Quiere decir que si alguien de la familia tiene que ir al hospital, esto sería su seguro. ¿Quiere aspirar un poco de su aroma? Me encanta. Ya me había dado cuenta. Es muy bueno. La mayoría de los cultivadores guardan hoy su azafrán en cajas metálicas con candado. Pero en un pueblecito cercano hacen las cosas mucho más a lo grande. Mahfud va a enseñar un término antiguo almacén donde los vecinos guardan sus más preciadas posesiones. No me esperaba para nada algo así. Dios mío. Eso no es un almacén, es una fortaleza. Es precioso. Bonito, ¿eh? Parece impenetrable. Es asombroso. Hoy en día ya no es tan utilizado, pero su descomunal tamaño sigue siendo impresionante. Adelante. Construido a lo largo de siglos, demuestra cuán preciado ha sido siempre el azafrán. ¿Cómo se usa? Eso es un almacén. Y allí hay otro y otro más. Así que cada una de esas puertas de madera... Sí. ...sería como una caja de seguridad en un banco. Sí, para guardar azafrán, miel, dinero, todo lo que... Cualquier cosa de valor. Sí, sí. La puerta es pequeña. ¿Sí? Pero la cueva es grande. Sí, muy grande. Como un fuerte Knox-Bereber. Sí. Es genial, me encanta. Me siento como Indiana Jones. Gracias. Me pregunto cómo será vivir en medio de un paisaje como este. Impresionante, ¿eh? Y todo por el azafrán. Sí, así es. Por almacenar las flores en un lugar seguro. Sí, sí. Es la hora mágica de la recogida del azafrán. Justo después de ponerse el sol, cuando el rocío ya se ha evaporado y las flores aún no se han marchitado. Voy a participar junto a la familia de Ahmed en una típica jornada de trabajo. Es fácil comprender por qué el azafrán es tan caro. Es un trabajo tan duro que raya en lo absurdo. Y por más vueltas que le doy, no veo cómo se podría mecanizar ninguna de sus fases. ¿Me estás robando las flores? ¿Eso haces, eh? Cada vuelvo de azafrán produce cuatro flores, que van abriéndose a lo largo de cinco o seis días. La cosecha dura alrededor de un mes y no volverá a haber otra hasta el año siguiente. Serán necesarias 200.000 flores para conseguir un kilo de azafrán, cuyo precio puede alcanzar los 4.700 euros. Pero aunque la familia de Ahmed fuera capaz de cosechar esa cantidad, tendría suerte si consiguiera ver una cuarta parte de ese dinero. En un buen año, obtendrá los ingresos justos para salir adelante, siempre reservando un poco para el almacén. Este campo estaba completamente morado y ahora no queda ni una sola flor. Mañana volverá a obrarse la magia y habrá más flores. Déjeme ver. Mirad, llevamos la marca del recolector de azafrán. Los dedos morados. Sí, del azafrán. ¿Eso es bueno? ¡Lemolier! Una vez terminada la recolección del día, regresamos a la casa de Ahmed para la siguiente tarea. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Extraer los valiosos estigmas de sus flores. Entonces cojo la flor. ¿Así? Y tiro. Sí, tire. De acuerdo. Enséñame cómo se hace. Tengo la sensación de que esta escena podría ser exactamente igual que hace un milenio. ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez extraído el azafrán, me reúno con las mujeres para preparar la cena. Casi todo lo que vamos a comer esta noche ha crecido en los campos de Ahmed, incluido, naturalmente, el azafrán. Aquí hay disuelto un montón de azafrán. Es precioso. ¿Y ahora? ¿Lo echamos en el couscous? Tras considerar mi aspecto impropio de una dama, las mujeres deciden transformarme con el traje tradicional bereber y un maquillaje de azafrán. Dija está desmenuzando el azafrán en un polvo fino. Es muy relajante. Noto como... me va llenando de puntitos toda la cara. Fatim, me has convertido en una princesa. Vestida como corresponde, me uno a la familia para degustar esta especie tan fundamental para su modo de vida. Creo que, por primera vez en mi vida, estoy saboreando el auténtico azafrán. Tiene un sabor verdaderamente excepcional, innegablemente exótico. Es maravilloso. marching, canta, 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 canta. La tradición de cultivar el azafrán no ha cambiado aquí desde hace siglos. En el año 711, los bereberes cruzaron el Mediterráneo para conquistar España. Hasta allí llevaron sus costumbres, su religión islámica y sus bulbos de azafrán. Así que España es mi próximo destino. Los bereberes atravesaron el estrecho de Gibraltar y se adentraron profundamente en territorio español. Los musulmanes solo tardaron siete años en conquistar la península ibérica, pero su dominio duraría más de siete siglos. Los nuevos gobernantes llegaron acompañados de sus tradiciones y su sentido del gusto. Estamos en La Mancha, una inmensa llanura situada a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Madrid. Y es famosa por dos cosas. Por inspirar la novela española más conocida, El Quijote, y por ser el corazón del cultivo del azafrán español. Al igual que en las montañas del Atlas, en Marruecos, los inviernos fríos y los veranos calurosos le van muy bien al azafrán. La Mancha llegó a ser conocida como la capital mundial del azafrán. La localidad de Consuegra bulle de actividad año tras año durante la temporada de recogida del azafrán. Allí hay un montón de gente haciendo cola. El municipio organiza una fiesta de tres días para celebrar la cosecha del azafrán. Creo que toda esta gente está haciendo cola para degustar el clásico plato español, que es, por supuesto, la paella. Y lleva azafrán. Al menos una buena lo lleva. El purano puede venir ya. ¡Qué bueno! Entiendo. ¿Y azafrán? Lleva azafrán. Lo que tenemos aquí es un plato típico de la región. Hecho con pimiento, tomate, y veo los hilos de azafrán por aquí. A ver si le gusta. ¡Está delicioso! Aquí, como en Marruecos, el cultivo del azafrán es en gran medida una ocupación familiar. Pero en tiempo de cosecha, los vecinos siempre echan una mano para separar los estigmas de las flores. ¡Muy bien, señoras! ¡Mira, esta mano quieta! ¡Está aquí, sin moverse! ¡Es ahí quieta! ¡Se rompe esto, se abre así! ¡No estoy moviendo la mano! ¡Y esto, ahí va! ¿Y ustedes qué hacen por el día? ¿A qué se dedican? ¡Nos hacemos nada! ¡Nada! ¡Nada! ¿Por qué es mayor? ¡Usted no es mucho mayor que yo! ¿Y les gusta el azafrán? ¿Lo usan para cocinar en casa? Mucho. Está muy bueno, muy bueno. Pues, lo más importante es esto, el azafrán. Porque no he tenido toda mi vida. Me he hecho mi casa con azafrán. ¡Guau! Se valoraba tanto, que según me cuentan las mujeres de aquí, si una mujer no tenía una buena provisión de la especie, nadie quería casarse con ella. Lo teníamos guardado en bolsas de plástico y lo guardábamos cuando había falta de dinero. Y había gente que tenía cinco o seis libras guardadas. Sí, 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 sí. ¡Claro! Aunque hoy ya no tenga ese valor, el azafrán sigue siendo una parte esencial de la vida en esta región de España. Miren cómo tengo las manos. Se puede ver quiénes han trabajado más. Está claro que yo no. Estas apacibles localidades de La Mancha conforman uno de los mayores centros mundiales del comercio del azafrán. Además de cultivarlo, importan la especie de multitud de países, algunos tan lejanos como Irán y la India. Y no faltan expertos que sepan detectar de qué lugar procede cada azafrán. Voy a participar junto a 30 de ellos en una cata ciega para distinguir cuál es el mejor. Perdón, azafrán de La Mancha, que tenga los, creo que son los tres primeros concursantes, que tengan más puntos, pues les van a tener premio. Se trata de un certamen para intentar establecer la diferencia entre los distintos azafranes. Una de estas cuatro muestras es la mejor. Y, por supuesto, es la de La Mancha. Otra, al parecer, proviene de Irán. Es uno de los impostores extranjeros. Vamos a decir, un poco maliciosos. Nos vamos a fiar de nadie. Todos parecen muy entendidos. Empezamos ya directamente, ¿eh? Los buenos deben oler un poco a fruta, a fresco, mientras que los antiguos olerán a rancio. Mirad este color. Parece como viejo. El tono es entre anaranjado y amarillento y un poco apagado. Bueno, no sé. Bueno. No sé. ¿Se imaginan? Me echarían a patadas y elijo el de Irán. Yo digo que el número cuatro es el bueno. Otro fin competitivo. O sea, realmente... Los resultados. El primero era el iraní. El tercero, azafrán de La Mancha. Y el cuarto, manchego mediano. Vaya. Lo he puesto todo mal. Será mejor que abandone el pueblo a toda prisa. Ha sido divertido poner a prueba mis papilas gustativas. Pero proteger la calidad de la especia no es ninguna tontería. Cualquier cosa que alcance un precio de hasta 4.700 euros el kilo, tendrá que competir con imitaciones. Me dirijo a la Universidad de Albacete, donde los científicos investigan cómo distinguir el azafrán puro de las múltiples imitaciones. Algunas muy sofisticadas. Son como sus hijos. Sí, casi, casi. El profesor José Antonio Pérez está analizando su ADN. Y me enseña algunas imitaciones que se venden como azafrán puro, pero que están muy lejos de serlo. Como es tan caro, se mezcla con muchas cosas, con plantas diferentes. Esto no es azafrán. Pero se vende como... En fin, incluso una principiante como yo puede ver que no es azafrán. Parecen pétalos secos de otra planta. Así es. Aquí tenemos otra planta que a veces... Es cúrcuma. Cúrcuma, exacto. Entonces, ¿mezclan cúrcuma? Por ejemplo. ¿Con el azafrán? Sí, podrían. Podría ser plástico molido y no lo sabríamos. A veces lo es. ¿Podría ser plástico? Sí, plástico. Puede ser orgánico o inorgánico. Así que podríamos estar echando plástico en nuestra comida sin enterarnos. Exacto. ¿Pero por qué hacen eso? Pues porque estos materiales son muy baratos. Y el verdadero azafrán es muy caro. Así de simple. Pero algunas imitaciones son realmente sofisticadas. Las plantas que las componen poseen una composición química casi idéntica a la de la azafrán. Y la única forma de distinguirlas de la auténtica especie es analizar su ADN. Marcel está extrayendo su ADN, la huella genética del azafrán. ¿El ADN? Su huella genética. Debemos utilizar la ciencia de manera práctica para ayudar a conseguir lo que nos hemos propuesto. Porque es nuestra obligación. De lo contrario, tal vez no podamos disfrutar del auténtico azafrán en los próximos 100 o tal vez 4.000 años. Pero las imitaciones no afectan solo al comercio del azafrán. Tienen repercusiones donde quiera que se utilice la especie. Manolo de la Osa es un reputado chef local y un apasionado del azafrán. 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 Así que usa una buena cantidad. ¿Quiere que lo haga yo? Quiero decirle que hay que ser generoso con el azafrán también. Es un producto muy caro, pero pesa muy poco. Vale. He pensado hacerle una sopa de cenizas de ajo con azafrán, que es la parte importante. El azafrán es un producto natural. Esto no vale nada. Así que eso es pura química. En opinión de Manolo de la Osa, el colorante alimentario nunca podrá sustituir al auténtico azafrán de la mancha. Pero el azafrán manchego se distingue, son los estigmas de la flor. Rojos intensos. Se consigue que este azafrán sea excelente. Aquí, en este puchero, ya tenemos un caldo, que es como un cocido de jamón, con gallina, con azafrán. Aquí dentro está este maravilloso, bueno, Manolo lo ha descrito como un caldo, pero realmente es como un guiso muy espeso de carne y ave. Y huele increíblemente bien. Entonces, desde niño tengo esos aromas, el olor del tostado, y como consecuencia de estos recuerdos infantiles, ¿no? Y de estas cosas he decidido hacer este plato, ¿no? Y lo más asombroso, es que el aroma que desprende este portentoso guiso, sea el del azafrán. ¿Ah, sí? Perfecto. Ajá. Es delicioso. Le prometo que nunca voy a usar colorante en lugar de azafrán. La ruta del azafrán, que comenzó en las montañas del Atlas, en Marruecos, cruza las llanuras de España. Pero en La Mancha, los alegres festejos de la cosecha, enmascaran una dura realidad. El falso azafrán, amenaza el medio de vida de las comunidades que se dedican a su cultivo en todo el mundo. Sin embargo, hay gente dispuesta a luchar por preservar la integridad de la especia más cara del planeta. Los árabes dejaron su impronta en España, tanto en su alimentación como en su arquitectura. Pero a finales del siglo XV, su poder había disminuido. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, regían una España recién unificada. Y tras expulsar a los musulmanes, quisieron extender su influencia más allá de sus fronteras. Fueron ellos quienes patrocinaron las expediciones que darían lugar al descubrimiento del nuevo mundo y de una nueva especie hasta entonces desconocida en Europa. La flota española partió hacia el oeste en pos de las fabulosas Islas de las Especias, que estaban exactamente en el lado opuesto. No encontraron las codiciadas islas, pero descubrieron un territorio que se conocería por el nombre de las Américas. Y en él, todo un surtido de sabores exóticos. Esta costa mexicana es tristemente famosa por el desembarco de los invasores españoles. Corría el año 1519 y Hernán Cortés era un hombre decidido a amasar una fortuna con las especias. La gente que vivía en la ciudad de Kiauiztlán vio su llegada con recelo. Estas antiguas ruinas no son aztecas ni mayas, son totonacas. Así se llamaba el pueblo que dominaba esta región de México en la época en que Hernán Cortés arribó aquí. Los totonacas que habitaban esta ciudad fueron de los primeros en descubrir su llegada. Porque al llegar a estas costas, el español fondeó sus barcos en aquella pequeña roca de allí. El pueblo que Hernán Cortés conoció a su llegada, custodiaba una especie exótica totalmente desconocida para los europeos y los comerciantes árabes, que durante siglos habían excitado las papilas gustativas de Europa con la pimienta, la canela y la nuez moscada. Esta era completamente nueva. Se llamaba vainilla. Los totonacas cultivaban y curaban la vainilla para usarla como medicamento y para perfumar sus templos. Sus hermosas ciudades poblaban toda la costa de Veracruz. Una de las más importantes estaba aquí, en pleno corazón de la región de cultivo de la vainilla. Esta ciudad, llamada el Tajín, fue en tiempos un importante núcleo urbano donde la vainilla se usaba como moneda. Tenía un valor enorme, porque los totonacas creían que era sagrada. Y voy a contarles por qué. Érase una vez una princesa llamada Lucero del Alba, tan hermosa y con un espíritu tan puro que se decretó que jamás sería poseída por un mortal. Pero un hombre, joven venado, desobedeciendo el decreto, se enamoró locamente de ella. Y es evidente que ella también de él, porque huyeron juntos. Los sumos sacerdotes, encolerizados, salieron en su persecución, y cuando lograron alcanzarlos, les dieron muerte en el acto. En el lugar donde se derramó su sangre, brotó una planta, una mata de vainilla. Cuando maduraron las vainas, su aroma era tan exquisito, que pensaron que solo podía ser la encarnación del espíritu puro de la princesa. No lo olviden la próxima vez que tomen un helado. La ciudad de Papantla es el centro de negocios del cultivo de la vainilla en México. Algunos de sus habitantes son totonacas, descendientes directos de la primera tribu que conoció Hernán Cortés. Vainilla totonaca, la auténtica. La auténtica. No hace mucho, estas calles se cubrían de vainilla. Esta película, rodada en Papantla en 1923, nos muestra las vainas secándose al sol. La ciudad era tan famosa por su dulce aroma vainilla, que llegó a ser conocida como la ciudad que perfumaba el mundo. Muy cerca de Papantla, se encuentran los frondosos bosques tropicales, donde todavía hoy se cultiva la vainilla. José Luis Hernández lleva cultivando vainilla toda su vida. Y es un entusiasta de las técnicas originales de los totonacas. Esta es la planta de la vainilla. ¡Dios mío! No me podía imaginar que fuera a tener este aspecto. Parece una salvaje vid primigenia. Es asombrosa. Es originaria de México. Y es una orquídea. ¿Estas son las vainas? Sí. El fruto, el fruto de la vainilla. Así que este es su aspecto. Durante cientos de años, hasta el siglo XIX, la vainilla solo se cultivaba en esta región. Y el motivo era un diminuto insecto que solo se encuentra en esta parte del mundo. La abeja melipona. La única que poliniza la flor de la vainilla. Es endémica de México, 100% mexicana. Es el insecto melipona. Entonces, es una atracción que se tienen las flores así con el insecto. Entonces, cuando abre la flor, esta pequeña abeja se encarga de polinizarla. Y luego la flor muere y el fruto empieza a crecer. Exactamente. Así es. El cultivo de la vainilla requiere mucho tiempo. Desde que aparece la primera flor, hasta que se cosecha la vaina, transcurren nueve meses. He llegado pasada la época de floración, así que no creo que pueda haber ninguna flor de vainilla. La flor es una por día. Y es efímera. Ya. ¿Esto es una flor a punto de abrir? Sí, exactamente. Pero si no es la época. Hay cosas que la naturaleza da para personas especiales como tú. Los mexicanos siempre tan galantes. Esta es la buena, pero es para ti. Nomás un momento, unas horas va a abrir. En la mañana y a mediodía sierra. Y se acabó, al otro día es otra nueva flor. ¿Puede florecer mañana? Sí, mañana. ¿Me avisará? Sí, te voy a hablar. Perfecto. Es posible que veamos la orquídea de la vainilla. Sería maravilloso. Me siento como si hubiera tenido una gran revelación. ¿Quién iba a imaginar que esta planta deba ser polinizada por una especie concreta de abeja muy pequeña y que solo así puedan crecer las vainas? De lo que estoy segura es de que la vainilla es, sin ninguna duda, mexicana. De hecho, es decididamente Totonaca. Proviene de esta región. Está profundamente vinculada a este lugar. Y siento que hemos llegado realmente a la cuna de la vainilla. A 30 metros de altura, en Papantla, cinco hombres totonacas se preparan para realizar un ritual espectacular. Una invocación a los dioses para que les concedan una buena cosecha de vainilla. ¡Madre mía! Están haciendo la danza de la fertilidad. Una especie de danza ritual dedicada a su dios de la fertilidad. En tiempos hubo una sequía terrible. Parecía que toda la cosecha se iba a perder, lo que habría significado la ruina de la región. Y algunos totonacas pensaron, ¿qué podemos hacer para que llueva? Algo espectacular que inspire a nuestro dios de la fertilidad para que envíe la lluvia. Y esto es lo que se les ocurrió. Hernán Cortés debió ser el primer europeo que presenciaba este espectáculo. Pero él aspiraba una recompensa mayor. La leyenda del dorado hablaba de una cantidad incalculable de oro. Y él estaba decidido a encontrarlo. Así que se internó en el territorio en busca del gobernante más poderoso de México. Moctezuma, el rey de los aztecas. Moctezuma dio la bienvenida a Hernán Cortés con una bebida digna de un rey. Llevaba cacao, chocolate. Y estaba aromatizada con la protagonista de nuestra historia, la vainilla. Se convirtió así en el primer europeo en degustar la más aromática de las especias. Cortés no tardó en mandar a España un cargamento de esta exótica especia. Sin sospechar que estaba introduciendo en Europa un sabor que hoy goza de gran popularidad en el mundo entero. José Luis, ¿dónde estás? ¡Hola! Vale, vale. Por fin ha abierto. ¿Sí? ¡Qué emocionante! Ahí está la orquídea. ¡Es preciosa esa flor! La flor abrió hoy. Tiene un color asombroso. ¿Sí? Y tan fresca. Y nomás un momento. Ha sido una suerte increíble ver florecer una orquídea de vainilla fuera de temporada. Pero si el secreto del éxito de su cultivo reside en la abeja melipona, y esta solo existe aquí, me pregunto cómo pudo empezar a cultivarse fuera de México. Bien, pues este hombre fue el responsable. Edmond Aldias era en 1841 un chico de 12 años que vivía en una plantación de isla reúna. Unión, una isla colonizada por los franceses justo enfrente de la costa de Madagascar. En aquella época, su amo, como tantos otros, intentaba afanosamente cultivar la vainilla. Las lianas crecían muy bien en un clima tropical como aquel, pero no daban floraciones periódicas. Un día que Edmond se paseaba por la plantación, se encontró con una flor de vainilla. Y sin saber cómo, descubrió que manipulándola de cierta manera, era capaz de polinizarla. Y funcionó. Se formó una vaina. Había descubierto cómo polinizar la planta. Y así es como lo hizo. ¿La vas a polinizar? Sí, te voy a enseñar con ese polinizador. José Luis utiliza una astilla, exactamente igual que hizo Edmond Aldias, para apartar una membrana. Sí. Después, depositan el estigma, con gran cuidado, el polen que hay en la punta de la astilla, para fertilizar la flor. Aquí voy a apretar suavemente. ¿Y ya? Sí. ¿Y hay poliniza? Sí. ¿Ya está? Ya. Lo que José Luis acaba de hacer, es el trabajo de la abeja. Juntar las partes femenina y masculina de la planta. Y ya está fecundada. Es increíble que hayamos tenido tanta suerte. Un día memorable. Eres increíble. Algo maravilloso. Descubrir la polinización manual de la vainilla, supuso un gran avance. Pero también el principio del fin del monopolio mexicano del suministro mundial de la especia. En menos de 100 años, la isla de Madagascar ya producía más vainilla que México. En la actualidad, poco más del 1% de la vainilla de todo el mundo procede de México. Norma Gaya dirige una de las productoras más antiguas del país. Aquí, después de varios meses de curación, se clasifica la vainilla en función de su calidad. La almacenamos aquí, en estas cajas. Desde la época de mi bisabuelo empleamos el mismo sistema. Las mejores vainas se distinguen por su sabor, su aroma y la cantidad de vainillina. Esta es la vainilla natural. Podemos ver los cristales. Sí, ya los veo. Estos cristales... ¿Cómo huele? Tienen un alto contenido en vainillina. Y ese alto contenido es lo que la hace tan valiosa, ¿verdad? Este aroma no es el típico olor a vainilla al que estamos acostumbrados. No, huele como... ...alcohol. Incluso me noto un poco embriagada al aspirar su aroma. Pero lo que no entiendo es por qué México produce solo una pequeña parte de la producción mundial de vainilla. Porque la gente no sabe que la vainilla procede de México y que se cultiva aquí, en territorio totonaca. La mayor parte de nuestra vainilla... ¿Sí? ...va fuera de México. ¿Eso significa que incluso algunos agricultores totonacas, que son los cultivadores tradicionales, han dejado de cultivarla? Sí. No es solo que los mexicanos hayan perdido interés en la vainilla. Los grandes distribuidores recurren a otros países para adquirir la especia, donde los costes laborales son inferiores. Madagascar e Indonesia son ahora los principales proveedores. México ha quedado rezagado. José Manuel Rodríguez es exportador de vainilla y conoce bien la gravedad de la situación. ¿Podría llegar a extinguirse la vainilla mexicana? Por desgracia, debo responder que sí. Si no cambian las cosas, si productores y cultivadores siguen recibiendo tan poco a cambio de su vainilla verde, y la demanda de los mercados internacionales sigue siendo tan floja, podrían dejar de producirla. Pero aún hay una esperanza. José Manuel pertenece a una nueva generación, que espera poder convencer a un floreciente mercado gourmet de que todo el trabajo que conlleva la producción de la vainilla mexicana original hace de ella un producto que merece la pena redescubrir. Está entre los cultivos que más esfuerzo y tiempo requieren. Unos 18 meses desde la fase de polinización, hasta que la especie está seca y curada. Cuando tocas y hueles esta vainilla, si has conocido y probado otras vainillas, enseguida reconoces la calidad. Y esto es así por todo lo que hay detrás de nuestra vainilla. No es solo la producción de una especie, es su mismo origen. Todo lo que hay detrás, todo el conocimiento transmitido durante miles de años. Y debemos convencer al consumidor de que esto no es simplemente vainilla, es vainilla mexicana. La vainilla de la que el mundo se enamoró. Se trata justamente de eso. La producción artesanal de la vainilla es tan importante para el modo de vida de los totonacas que su pérdida podría significar la desaparición de una parte esencial de su patrimonio. Huele maravillosamente. Huele. Pero ¿cómo piensan transmitir su mensaje estos nuevos entusiastas de la vainilla? Para saberlo, me dirijo a una de las ciudades más grandes del mundo. He salido esta mañana, muy temprano, con el infatigable don José al volante. Todo va bien, y eso es estupendo, porque nos queda mucho camino por delante. De seis a ocho horas para llegar a la ciudad de México. Un largo viaje. huele. Höle. The White House. De seis a ocho horas para llegar a la ciudad. Huele viene aquí el núcleo donde sea maravilla. Huele viene aquí el núcleo donde sea maravilla. Huele viene aquí el núcleo donde sea maravilla. Y el núcleo donde sea maravilla. Veintidós millones de personas. personas viven, trabajan y comen en la Ciudad de México y sus alrededores. Y en uno de sus mejores restaurantes, alguien intenta excitar las papilas gustativas de sus distinguidos clientes, por supuesto, con ayuda de la vainilla. Su chef, Gerardo Vázquez, es famoso por haber rescatado para los mexicanos los ingredientes que México regaló al mundo. Estoy muerta de hambre, estoy deseando probarlo todo. Pero yo he venido a preguntarle por la vainilla. Hemos perdido contacto con los ingredientes tradicionales. La vainilla siempre ha sido muy cara. Por eso a la población de México le resultaba más provechoso venderla que comerla. Sí, por supuesto. Ganó tanta popularidad en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo que su valor se multiplicó. Es terrible que se pierda algo así. Y aquí estoy yo, tratando de saberlo todo sobre la vainilla. Y debo confesarle que no me gusta. Usted pase al comedor y yo le serviré una cosa. Vale. Y espero que le guste. Casi todos pensamos que la vainilla es tan solo una especie a dulce, pero su sabor es complejo y profundo. Algo que Gerardo aprovecha para elaborar postres y sabrosos platos. Desprende un aroma asombroso. Es ternera. ¿Ternera? Ahora no me irá decir que esto lleva vainilla. Pues sí, y lleva muchísima. ¿Muchísima? Un montón. ¿Ve esas motitas negras? ¿Es la vainilla? Es la vainilla. Pero está riquísimo. Aunque Gerardo esté haciendo grandes progresos en esta cosmopolita ciudad, los mexicanos van a necesitar algo más que unas cuantas recetas selectas para incrementar la demanda de la auténtica vainilla totonaca. Hola. La cocina. Mata está aquí. Buenos días. Sí. Mata. Hola. Buenos días. Soy estudiante de vainilla. Pues nosotros estamos trabajando la vainilla. ¿Qué te parece si nos ayudas a trabajar? Venga, ¿qué tengo que hacer? Estas mujeres totonacas pertenecen a un movimiento que lucha por mantener vivo el uso tradicional de ingredientes autóctonos como la vainilla. Se llaman a sí mismas las mujeres de humo. Y su presidenta, Marta, tiene el firme propósito de transmitir sus recetas y habilidades culinarias a la próxima generación. ¡Muy cariérte! Por eso a las mujeres del Totonacapa les dicen las mujeres de humo. Bien, ahora la vainilla. ¿También hay que tostar la vainilla? Sí, sí se tiene que tostar. Estas vainas de vainilla y estos granos de cacao tostados son los ingredientes básicos de la que probablemente sea la bebida de México con mayor trascendencia histórica. Vamos a hacer chocolate de vainilla. ¿Como el que ofrecieron a Hernán Cortés? Esta bebida, que el conquistador español probó por primera vez con Moctezuma, marcó el destino de este país hace 500 años. Para México, este dulce sorbo terminó siendo un trago amargo. Tres años después, Moctezuma estaba muerto y España había culminado su conquista. Ahora ponemos la vainilla. ¡Ya se cantó! ¡Ya! ¡Sí! ¡Más movidita! ¿Cómo? ¿Que hay que moverse más? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú eres una negrera! ¡Las dos, las dos! ¡La calla ya! ¡Sí! Me encanta la cocina totonaca. No ríais, lo hago lo mejor que puedo. Le saca la mantequita, así. Cuando la gente viene y come, es lo que se lleva realmente la esencia de las mujeres del totonaca. Así, así. Decimos nosotros aquí que cocinamos con las manos y el alma. Despacito. ¡Otra! El chocolate caliente ya está listo. Tiene un aroma increíble. No huele como el chocolate caliente que nosotros conocemos. Es como si hubiera una tableta entera fundida dentro de esta taza. que se convierte en un sorbo de algo celestial. Gracias por vuestra hospitalidad, totonaca. Por vosotras. Pongo fin a mi viaje, junto a las personas que conocen esta especie mejor que nadie. Los cultivadores originales de una planta famosa en el mundo entero. Un producto exclusivo, con una historia y una tradición tan ricas y excepcionales como su sabor. A muchos aquí en México les encantaría ver cómo la vainilla recupera el esplendor de antaño. Como el chef Gerardo, a esa nueva generación de comerciantes y productores y especialmente al pueblo totonaca, los cultivadores originales de la vainilla. Personas como Marta, que creen que la cultura viva de los totonacas podría garantizar un futuro a la vainilla mexicana. Y quién sabe, tal vez algún día, al hacer la compra, encontremos un bote de vainilla cuya etiqueta anuncie con orgullo, producto de México. ¡Gracias!